Y seguimos con miembros del ejército de la República Dominicana que ultimaron de varios disparos a un recluso que intentó fugarse de la fortaleza Pablo Incado, ubicada en Cotuí. Se trata de Carlos del Carmen Cabrera Taveras, de 30 años, quien es oriundo de Santiago y se encontraba recluido en esa cárcel por violencia de género. Los guayas se dieron cuenta y les cayeron atrás. Como usted sabe, nosotros no podemos dejar que los presos escapen. Porque los presos están porque hicieron algo malo. Y normalmente ahí se le trata bien a los presos para que intenten escapar. Si intentan escapar, pues la ley es que se captura inmediatamente, sea como sea. De acuerdo al informe del médico legista, en esa localidad Luis Manuel Núñez, el recluso recibió varios impactos de bala en la espalda que le produjeron muerte al instante.